¿Por qué me dejaste? Sin decirme nada dejándome solo y triste sin tu amor Me clavaste a un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta ¿Cómo iba yo a saber que ella no me quería? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ella no me quería? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saber que yo llegué a decir que yo podía vivir sin ti? ¿Por qué me dejaste? Me di mi vida mía Sin decirme nada dejándome solo y triste sin tu amor ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saber que ella no me quería? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ella no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que ella no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que ella no me quería? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saber que ella no me quería? ¿Cómo iba yo a saber que ella no me